El uno es una rubia El otro es una trigueña Pelo color sapi La otra una morena Que mata en su mirar A todos tres los quiero Los quiero para mí ¡Ay, mis tres amores! Los quiero para mí ¡Ay, mis tres amores! Los quiero para mí Yo quiero la rubia La quiero para mí Quiero la trigueña La quiero para mí Quiero la morena La quiero para mí ¡Ay, mis tres amores! Las quiero para mí Yo tengo tres amores, ya no sé qué hacer A todos tres los quiero por su modo de ser El uno es una rubia de ojos verde mal El otro una trigueña de color zafir La otra una morena que mata en su mirar A todos tres los quiero, los quiero para mí Ay mis tres amores, los quiero para mí Yo quiero la rubia, la quiero para mí Quiero la trigueña, la quiero para mí Quiero la morena, la quiero para mí Ay mis tres amores, los quiero para mí Chacapolera Chacapolera Ay mis tres amores, los quiero para mí Ay mis tres amores, los quiero para mí Yo quiero la rubia, la quiero para mí Quiero la trigueña, la quiero para mí Quiero la morena, la quiero para mí Ay yo quiero la rubia, la quiero para mí Quiero la trigueña, la quiero para mí Quiero la morena, la quiero para mí Ay mis tres amores, los quiero para mí Ay mis tres amores, los quiero para mí Ay mis tres amores, los quiero para mí